La vida se transforma Cuando algo inesperado cambia el curso de nuestras vidas Mi niño y mi hermano jamás se me quiso por la cabeza tener un accidente en caminata así En ningún momento yo pensé que iba a quedar viva Y dije, bueno, ya está, que lo voy a hacer Y ya está, que lo voy a hacer La vida de Cristina fue transformándose de a poco A medida que ella fue perdiendo la audición hasta quedar completamente sorda Y una vez que esto pasó, ella no paró Buscó desesperadamente hasta encontrar una solución que la volviera a transformar Yo nací bien, nací normal Estudié normalmente Comencé a trabajar Y bien pasada desde la adolescencia, ¿no? Empecé a sentir los primeros síntomas Cuando estaba trabajando me retaban Porque yo a lo mejor no entendía ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? O sea, yo preguntaba Porque no entendía lo que me decía Fue así como empecé a consultar Y bueno, ahí nomás Enseguida me dijeron que lo mío Era otoesclerosis Yo escuchaba que me hablaban Pero no entendía No sé cómo empecé a leer los labios Me costó mucho admitir esta enfermedad, ¿no? Todo da vuelta alrededor de la vergüenza que yo sentía, ¿no? Al decir, no escucho ¿Qué? No escucho Me daba vergüenza Me llevó a aislarme A tener vergüenza, a miedos Entonces me quedé acá adentro En mi casa Y no quería salir a la calle A ver si se pasa alguien Y me tengo que quedar charlando No quería aceptar Que me estaba volviendo sorda, ¿no? Por vergüenza, por miedo, por lo que sea Pero yo por dentro Era como que me daba bronca, ¿no? Es decir, me estoy quedando sorda Como que no quería aceptar Consultando con médicos Me decían que no había nada que hacer con esto No hay remedios No hay operaciones Al año de casada yo quedo embarazada Tuve a mi hija Ahí Este, el problema Se empezó a agrovar mucho más Que no escuchaba nada No era ya el no entender Era no escuchar A los 34 años Con una beba recién nacida Cristina quedó completamente sorda Era terrible para mí, ¿no? Este Después de haber vivido unos años bien Y de pronto encontrarme con esto, ¿no? Totalmente nuevo Este Y no saber qué hacer La desesperación de Cristina Tenía en el cuidado de su hijita Una motivación extra Cuando tuve a la nena Este Me empecé a desesperar En el momento que me decían Está llorando Y yo no lo escuchaba Ella, por ejemplo, en este momento Este Llama al padre, ¿no? Si se despierta de noche Porque sabe que mamá No le va a responder Yo hay días en que me pongo Norbiosa Porque no escucho Ella no entiende, ¿no? Entonces levanto la voz Porque necesito escuchar mi voz Este Y ella cree que yo la estoy retando Y se pone a llorar Yo no puedo quedarme así No me quiero quedar así Fue así Como fui a ver a un médico Un otorrino Y me decía lo mismo que otros Pero Me habló De la posibilidad De poder llegar a realizar un implante El 98% De todas las sorderas severas Y profundas bilaterales Son producidas por lesión Del órgano de corte Ese órgano de corte O coclea Tiene la función De Transductor de energía O sea Toma el sonido Que es una energía mecánica Y la transforma En un impulso eléctrico El implante coclear Es un electrodo Es un cablecito Que se pone acá adentro Y entonces Manda el estímulo eléctrico A este nervio O sea El mecanismo de audición Es el mismo Bueno ¿Qué tal señora Tirano? ¿Cómo está? Bien Estoy un poco nerviosa, ¿no? ¿Un poco nerviosa? Sí Vamos a andar muy bien Yo quiero ver Nuevamente Su tomografía Gran proceso De pérdida de minerales Alrededor de la coclea Una osteopongiosis tremenda Que fue lo que lo llevó A la sordera A la señora Le voy a echar Un líquido frío Perfecto Perfecto Despacito ¿Está bien? ¿Está mareada? No, no Esto me lo tengo que dejar Hasta que llegue a su casa ¿Cómo? Hasta que llegue a su casa Tiene que cortarse el cabello Tiene que cortarse Tres centímetros acá Y tres centímetros acá Ese refuerzo De la antitetánica Se la tiene que hacer Hoy a la tarde Lo que no entendí Es una cosita Esto Que me puso ahora acá Se lo saca Cuando llega a su casa Ah, bueno Finalmente Cristina se va a hacer El implante coclear Luego de la operación Quedará completamente Sorda durante un mes Hasta que se acomoden Los tejidos Y se puedan calibrar Los electrodos implantados El resultado de la cirugía No es seguro Pero Cristina tiene mucha fe Y hace lo que sea Con tal de volver a escuchar Hoy en el día de mi operación Siento una mezcla De muchas emociones Vine con mi marido Están mis padres Mi hermana Que estén ellos acá Para mí es Es maravilloso, ¿no? Porque me hace sentir bien La entrevista con el anestesiólogo Ya lo tienen, ¿no? Ah, no lo entiendo No te entiendo La entrevista con el anestesiólogo Ya lo tenés, ¿no? Sí, sí, sí Ya lo tenés Lo primero que me gustaría escuchar Es claramente la voz de mi hija Y de cuando llore Y de cuando se ríe Ahora no lo puedo escuchar Eso solo para que no se le cae la sangre Estás en ayunas ¿Desde? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo comiste por última vez? A la noche A la noche Después no comiste ni tomaste nada Le tengo miedo a que después de operarme Yo siga igual ¿Estas en ayunas? Sí, sí, sí ¡Vamos! 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 ¡Ay, buena respuesta! ¿Linda? Sí, sí, sí. Vamos a buscar una respuesta mejor. Fue todo muy bien. La silución fue perfecta. Toleró ya todo muy bien, la electricidad, todo. Los electrodos entraron todos, se probaron intraoperatoriamente, están funcionando todo el equipo y está respondiendo muy bien su nervio. La posibilidad de que Cristina vuelva a escuchar está muy cerca. Ya le han realizado el implante coclear y ahora solo falta el encendido y el calibrado de los electrodos. Una vez que se cumpla este paso, ella va a poder recuperar la audición. Ahora vamos a abrir el micrófono muy suavecito. Cuando yo te hablo, así suave como estoy hablando, ¿vos me escuchás? Ese día estuvo lindísimo. Habíamos sacado fotos, habíamos comido, habíamos almorzado, sentimos así un ruido como que nos envolvía. Ahí nos dimos cuenta que lo que pasaba era muy obvio, que era una avalancha. Se me pone todo negro, después algo de blanco y ya de ahí no me acuerdo más nada. Ahora sí a mi novio le dije que lo amaba y cerré los ojos. Hola chicas, hoy relajación. ¿Qué? Pero no todo dolorida. Está en uno de esos días. Ibu Ebanol te conoce y sabe que en esos días a veces necesitas una plus. Y después de relajación. Nuevo Ibu Ebanol Plus, la rapidez de Ibu Ebanol más un plus de cafeína. Porque a veces necesitas una plus. Nuevo Ibu Ebanol Plus, cosa de mujeres. ¿Podrías traerme un helado? ¿Quiere que se lo caliente? ¿Calentar el helado? Yo uso Sensodine todos los días, que además ahora blanquea mis dientes. Yo le recomendé Sensodine blanqueador. Para dientes sensibles y amarillentos, porque los protege de la sensibilidad y al mismo tiempo los blanquea. Recomendado por los odontólogos. Yo uso y recomiendo Sensodine blanqueador. No te sentís como siempre, dolorida en esos días. Necesitas una plus. La rapidez de Ibu Ebanol más un plus de cafeína. Porque a veces necesitas una plus. Nuevo Ibu Ebanol Plus, cosa de mujeres. Para vos que usas prótesis dental, te recomiendo Ultracorega Crema. Que te ofrece 12 horas de fijación efectiva. Dejándote seguro para hablar, sonreír y comer. Ultracorega Crema. 12 horas de fijación efectiva. Son las nuevas enfermedades sociales. Son un fenómeno del tercer milenio. Son adicciones. Un cigarrillo que fumo es a la tarde. ¿Y cómo es comerciar un producto que uno sabe que es nocivo para la salud? Yo trabajo en una compañía socialmente responsable. ¿Socialmente responsable? Sí, claro. El tener una noción, una idea del mal que es fumar delante de una persona que no fuma, a lo mejor se podría haber prevenido la muerte de mi mamá. Este miércoles, Adictos al Tabaco. Creo que tengo la autoridad suficiente como para hablar. Alejense de esto. Adicta 3.0. Las adicciones en el tercer milenio. Miércoles, 22 horas. Adicta 3.0. Adicta 3.0. Mi duda es que vos tocas hasta las 9 de la noche, pero en un ratito oscurece y más o menos a las 8. ¿Qué música vas a pasar? Queremos que la gente arengue, que baile, que se divierta totalmente al palo, como si fuera una discoteca en la playa. Hoy le vamos a dar hasta las 9 de la noche y cerramos con un show de post artificiales muy grosso de 10 minutos y con los temas más bomba de todos. Todos los sanos y ricos del queso por salud Sancor, ahora untable. Bueno chicas, los maestros queseros de Sancor quieren saber su opinión sobre este nuevo proyecto. Riquísimo. Con el mismo sabor del queso por salud Sancor. Esto es un éxito. Un éxito tuyo. No, tuyo. No. Suyo. Nuevo queso por salud Sancor, untable. La pasión hace que el 83% de nuestro vello se ponga de punta. El frío, el 90%. La nueva Brown Silke Peel levanta el 100% de nuestro vello. Así, es más fácil eliminarlo de raíz, consiguiendo unas piernas suaves al 100% durante semanas. Disfruta el nuevo Por Salud Sancor, untable, a 2,79. Para ver lo mejor de la televisión ya no hay que hacer sancor, ¿sabes por qué? Porque acá está toda la televisión y en un solo programa, ¿qué se va a ir a buscar? El único programa de entretenimiento donde jugar. Ves lo que más te gusta y además podés ganar mucha plata. Muy bien Graciela, felicitaciones, 8.050 pesos ya son tuyos. Y este miércoles el desafío continúa. ¿Podés? Sí, obvio. Ella puede y espero que ustedes también puedan. ¿Qué sabe usted de televisión? Este miércoles a las 23 en Sancor. 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... No solo las grandes adversidades transforman. Ir perdiendo la audición hasta ya no poder escuchar a tu hijo también te transforma la vida. Entonces empieza una carrera en donde la única meta es recuperar lo perdido. Cristina es sometida a una serie de pruebas y calibraciones de los electrodos. Ahora vamos a abrir el micrófono muy suavecito para empezar a... A ver, ¿eh? Vos me vas a decir cuando empezás a escuchar mi voz, ¿eh? ¿Ahí está bien? Bien, Cristina. Bueno, estás empezando a escuchar suavecito con tu implante. Cuando yo te hablo así suave como estoy hablando, ¿vos me escuchás? Sí, escuchás. Es una voz distinta a la que yo recuerdo. Exacto. Esa es mi voz. Exacto. Estoy mirando a los ojos, ¿no? Y no miro en los labios. Ah, muy bien. Y siento como que estuviera hablando por teléfono. Mi voz no me sale de acá si no sale de acá. No lo podía creer, ¿no? Este, fue algo muy emocionante. Cristina, te voy a hacer unas preguntas sobre vos, ¿eh? A ver. ¿Cómo te llamás? Cristina. ¿Cuántos años tenés? 39 años. ¿Cuántos hijos tenés? Uno. ¿Cómo se llamás? Paula. Muy bien, Cristina. Estás logrando lo que siempre queremos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me escuchás? Hola. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bárbaro. Yo ahora estoy escuchando las cosas con más claridad. Estoy descubriendo algunos sonidos que para mí, yo ya me había olvidado, ¿no? Este, como el ladrillo de un perro, el ruido de la canilla, del agua, cuando sale el agua. Algunas me pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Y me dicen, están cantando los pájaros afuera. Y yo, bueno, ahí ya cuando me dijo eso, mi marido me larga a llorar. Porque hacía años que no escuchaba eso. ¿Cómo vienen siendo estos días de tanto cambio? Para mí son, este, todas, alegrías que me dan día a día, ¿no? Este, después mi hija que me llama de la otra habitación y yo le contesto, ¿escuchaste mamás? Sí, mamá escuchó. ¿Y dónde querés ir? A ver, aquí, ¿a la abuela? A ver, ¿a la abuela? ¿A quién? A la abuela. ¿A la abuela? Ahora siento que es distinto que este, compartimos cosas, que me habla de cosas y me río y ella me mira diciendo, ¿de qué te reís? Porque yo antes no sabía que ella decía eso, digamos. No es como que estoy descubriéndola yo a ella. ¿El otro librito dónde está? ¿Sí? ¿Sabés lo que es? ¿Sabés lo que es? ¿Sabés lo que es? Yo siento que estoy un poco más segura, que no... Quiero hacer las cosas mucho sola, ¿no? No, 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 pido tanta ayuda, este... No tengo tanto miedo ahora, este... No me da miedo decir, señora, soy sorda, me escucho. Hábleme más alto o, ¿qué? ¿Cómo? Antes eso no lo podía decir porque me moría de vergüenza. ¿Cómo está hoy el tema de la soledad en tu vida? Por más que tenga mi familia todos al lado, comprendiéndome, apoyándome, yo igual me sentía sola. Ahora eso es como que desapareció. Esa soledad ya no la siento más. Yo ahora soy una más. Estoy con ellos. Volví. En Argentina hay mucha gente como Cristina. Personas que por diferentes motivos perdieron la audición y podrían recuperarla con un implante como el de ella. Lamentablemente en nuestro país solo el 10% está implantado. El resto o no recibió aún su implante o ni siquiera sabían que existía la posibilidad. Por lo tanto, esta es una gran oportunidad para difundir esta buena noticia. Pero ahora pasamos a otra historia. ¿Qué pasa cuando algo inesperado, algo trágico e irreversible sucede, cambiando el destino de muchas vidas? El 26 de abril de 1983 nacían en Mendoza Nicolás y Martín Lemos. Bueno, es muy lindo tener un hermano gemelo. Si mi mamá me decía, vayan o andá Nicolás o Martín a comprar, íbamos los dos. No podíamos estar separados. Siempre fueron re payasos los dos, súper payasos. Pero muy vergonzosos. A pesar de eso, siempre fueron tímidos y vergonzosos. Creo que esta es una de las razones por las cuales no podían estar separados. Porque uno necesitaba tener al hermano cerca para tener la fuerza o el valor de enfrentar lo que fuere. A principios del año 2002, Liliana Alonso y Adrián Mercado coincidieron al elegir la misma carrera y la misma universidad. Nos conocimos porque teníamos una amiga en común y ella me invitó a salir una noche y bueno, nos juntamos en su casa. Cuando íbamos a los teóricos de alguna materia donde nos juntábamos todas las comisiones, Adrián siempre la miraba cuando pasaba Liliana y me decía, esa chica me gusta. No, en realidad yo sabía que había onda. Me lo dijo mi amiga, digamos. Empezamos a hablar, una cosa llegó a la otra y bueno, como que se dieron las cosas. Adrián fue el primer novio que presenté en mi casa. Nunca me duraron mucho las relaciones. Más que nada por mí no me sentía cómoda nunca con nadie hasta que bueno, lo conocí a él. El primero de septiembre de 2002, 70 estudiantes de la Universidad del Comahue finalizaban una travesía de dos días. Descendían divididos en cuatro grupos, cuando fueron sorprendidos por una enorme avalancha de hielo y nieve. El grupo que lideraba el descenso por el Cerro Ventana fue el más afectado. Ese día estuvo lindísimo. La noche anterior no heló y había sido un día muy lindo y este también, el domingo fue muy lindo, mucho sol. Bueno, habíamos sacado fotos, habíamos comido, habíamos almorzado, todo, nos sacamos muchas fotos. Empezamos a caminar y bueno, agarramos una parte, es tipo un valle en forma de B. Y ahí empezamos a cruzar, sentimos así un ruido como que nos envolvía. Fue como un trueno. Fue ahí, estábamos en nosotros, digamos, se envolvió el ruido. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que lo que pasaba, era muy obvio que era una avalancha. Y se empieza a mover toda la tierra, o sea, toda la nieve, digamos. Nos empezamos a desplazar para abajo. Mi novio me dice que lo abrace y no lo suelte. No pensás nada, decís ya está. Así que bueno, abracé a mi novio, le dije que lo amaba y cerré los ojos. Empiezo a arrastrarme un poquito con la cola. Se me pone todo negro. Después algo de blanco y después ya de ahí no me acuerdo más nada. Se ve que hubo un salto bastante grande y ahí como que la nieve no se escupe. Entonces, cuando abro los ojos, yo estoy cayendo sola. Me tapó una capa de nieve, me tapa la segunda y ahí no se escucha nada más. Apenas pasa eso, se queda todo en silencio. Yo escucho a mi novio que me llama. O sea, estaba ahí cerca, se notaba porque yo lo escuché claro. Yo me traté de mover, no podía, era como que algo me... Estaba muy compacta la nieve. Así que bueno, dije no, no grito, no me desespero ni nada. Porque total, hasta que alguien venga a rescatarnos, obviamente, iba a ser mucho tiempo. Una avalancha es una emergencia médica. Es una situación donde cada minuto cuenta para poder rescatar vivas a la mayor cantidad de personas posibles. Las estadísticas dicen que cuando la nieve se detiene, más del 90% de las personas atrapadas está viva. A los 20 minutos, el 70% de ellos logra sobrevivir. Pero pasadas las dos horas, solo el 8% aún respira. La mayoría de las víctimas de una avalancha muere por asfixia. Tras el alud, los gemelos Nicolás y Martín sufrieron severos golpes y quedaron sobre la superficie. En cambio, Liliana y su novio Adrián quedaron enterrados un metro bajo la nieve. Los cuatro se mantenían con vida. Cuando llegamos a este lugar, al lecho de la avalancha, fue una cosa realmente descomunal, que sobrepasaba nuestros planes, nuestras ideas. Realmente era algo tremendo por la longitud. Eran más de 800 o 1000 metros de longitud. La búsqueda era todo muy... intentaba ser organizado, pero a su vez era una mezcla de caótico y organizado. Había mucha gente dando vueltas, había distintos grupos buscando en distintos lugares donde había grandes depósitos de nieve que pensábamos podían estar los cuerpos de los chicos que faltaban encontrar. Los rescatistas primero encontraron a Nicolás. Minutos más tarde, a su hermano Martín. Ambos estaban conscientes. Habían tres chicos en ese lugar. Uno que tenía una herida en la cabeza, con bastante sangre, pero no aparentaba estar mal. Había otro chico también muy golpeado, pero que tampoco estaba... parecía tener nada grave. Y un tercero de los chicos que inicialmente, al primer contacto, estaba bien. Estaba lúcido, hablamos, le pregunté cómo se llamaba, era Martín. ¿Cuál es acá? ¿Está para atrás? Sí, ya te he dicho. Por arriba, por lo primero. Y en el primer examen físico descubrí que estaba acercándose a tener un shock y la causa probable era que tenía una fractura de pelvis. Y eso es causa de una hemorragia grande, importante. Yo preguntaba siempre, cada ratito, por Martín. Qué raro que no esté conmigo. ¿Dónde está? Llamé por teléfono al hospital. Estaba hablando con la enfermera y me dio con el médico de guardia. Y él me dijo, mira, lo acabo de recibir a Nico. Mi hijo tiene una fractura expuesta de cráneo. Le están haciendo tomografías porque va a cirugía. Es muy fuerte y va a salir adelante. Está en muy buenas manos. Y yo le preguntaba, pero ¿y Martín? Mi otro hijo. El hermano estaba con él. Hizo un silencio. Y lo único que me dijo fue, mirá, los chicos más graves fueron los primeros en bajar. Entonces yo dije, bueno, Martín fue un solo golpe, nada más. Está bien, Nico es el que está grave. Y finalmente el que estaba más grave era Martín. Yo por eso me quedé con él hasta que, bueno, hasta que... Y sonó el teléfono y contestó Walter, mi pareja. Y recuerdo que le decía, ¿y usted quién es? Pero ¿y cómo sabe? ¿Y usted quién es? Cordón me miró a los ojos y me dijo, Martín murió. Y viajamos a Bariloche. Fue el viaje más largo de mi vida a Bariloche. A la noche estuvimos todo el tiempo esperando la reacción de Nico. Y seguía en coma. La operación había estado bien, pero bueno, había que esperar su evolución. Por alguna razón miraba la cabecera de esa gigante cama y le pedía a Martín que no lo dejara Nico. Que lo cuidara, que él podía hacer más cosas por su hermano que yo. Le pedí a Dios que no me quitara la otra mitad que me había prestado hacía 19 años atrás. Nicolás sufrió un traumatismo expuesto de cráneo y entró en coma. Hasta que los médicos me dijeron que estaba saliendo del coma, el día jueves, ya habían pasado 10 días, me dijeron si quería darle el té. En algún momento preguntaba, le preguntó por Martín. La mamá no me decía dónde estaba ni lo que le pasó, me decía Martín no está, está muy mal, no está. Aconsejada por los médicos y estando él todavía en el hospital, tuve que contarle la verdad a Nico. Después mi mamá me terminó contando de cómo había sido, de que Martín había fallecido. Y bueno, es algo que yo todavía hasta el día de hoy no lo puedo creer. Tras la avalancha, Liliana y Adrián quedaron enterrados un metro debajo de la nieve. En ningún momento yo pensé que iba a quedar viva, dije bueno ya está, ¿qué le voy a hacer? Y ahí quedé dormida, tipo enseguida casi me quedé dormida. Mientras algunos buscaban, uno de los chicos se puso a hacer, uno de los rescatadores se puso a hacer una escalera para poder movernos bien. Y en esa construye los escalones, descubre, tallando en la nieve esos escalones, encuentra unos pelos primero. Ya acabando con cuidado, resultó ser el cuerpo de uno de los chicos. Lamentablemente ya estaba muerto. Me desperté, escuché ruidos y escuché como que nombraban a mi novio, al nombre. Y escuchaba los ruidos cada vez más cerca, más cerca y ahí empecé a gritar. Escuchamos un grito muy apagado, pero alguien que gritaba y que venía desde abajo de la nieve. Así que fue hacer silencio, concentrarnos en localizar el grito y empezar, una vez localizado, a acabar muy rápido. Y ahí empezó una doble carrera, desenterrar lo más rápido posible a quien pedía auxilio desde abajo de la nieve.